Con el gobernador Mauricio Curi, en los festejos del 5 de febrero, que por cierto, el discurso no se habló nada del discurso de Kirill, que era más tendencioso y mentiroso, y en casi ningún medio hincapié en su discurso, y más sin embargo se hacían hincapié en el discurso de Santiago Kirill y de la ministra. Nada más para ver si nos puede comentar algo al respecto. Y dándole seguimiento al tema de la autopista México-Quereta, como aquí tenemos al comandante de la Guardia Nacional, ¿qué se ha decidido al respecto? Si platico de eso con el gobernador de Querétaro, ¿qué solución habrá al respecto sobre ese tramo que pasa por zonas urbanas y que ha causado muchos accidentes en la autopista 57 en Querétaro? Sí, hablamos de eso. Y no descartamos la posibilidad de la construcción del tren. Bien, estamos revisando el proyecto. ¿Se acuerdan ustedes que una empresa china con una empresa mexicana iban a construir ese tren? Hay toda una anécdota sobre eso. ¿Quieren que se las platique? Sí. ¿O vamos a perder tiempo? No, adelante. Es que había un empresario muy cercano, muy cercano al gobierno. Un señor hinojosa. Y ese con otros empresarios se unieron a una empresa china y consiguieron la concesión para construir el tren de México a Querétaro. firmaron el convenio y, según el embajador chino de entonces, una muy buena persona que había estado en América Latina, estuvo en México, no mucho tiempo, ya estando yo en la presidencia, se fue a formar parte del gobierno central de China. Él me platicó de que ya estaba el acuerdo, pero que parece que hubo una oposición del gobierno de Estados Unidos. Y entonces, ante eso, los funcionarios mexicanos dieron marcha atrás al acuerdo, cosa que les molestó mucho. a los del gobierno chino. Al final, pues, no se hizo nada. Se canceló el proyecto. Entonces, ahora nosotros queremos ver si terminaron el proyecto ejecutivo, si se avanzó en la compra del derecho de vía, les he estado pidiendo a Jorge Nuño de Comunicaciones que busque el expediente, porque si existe el proyecto ejecutivo y si ya se compró el derecho de vía, pues, es una posibilidad el hacer ese tren. aún cuando ya nosotros no podamos construirlo, pero sí podríamos dejarlo iniciado y eso ayudaría mucho a descargar todo el tráfico que tiene esa carretera, que es de las más transitadas, es sin duda, la más transitada del país y tiene muchos problemas. Y hay la la opción, me lo comentaba el gobernador, de que se ampliara un carril más, pero yo soy de la idea de que ya está muy, muy, muy rebasada y que lo que se tiene que buscar es la posibilidad del tren, que eso ayudaría muchísimo porque es tren de pasajeros y tren de carga. Estoy más por ese proyecto, estamos analizando. Ese proyecto ejecutivo que usted menciona, presidente, se inició allá en Querétaro por un ex gobernador de Querétaro, Loyola. Él se, cuando terminó de gobernador, se fue a las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte ahí en Querétaro, ahí le dieron unas oficinas para que él iniciara ese proyecto ejecutivo del tren, ahí por ahí podría empezar. Sí, vamos a buscar los antecedentes. Miren, cuando yo comencé a construir siendo jefe de gobierno los segundos pisos, fue muy interesante, porque ya se hablaba de eso, Gutiérrez Livó, que es un gran periodista, ojalá esté bien de salud, que padeció de la represión del conservadurismo, porque lo reprimieron y se tuvo que ir al exilio, le tuvieron que dar una visa especial como asilado en Estados Unidos, ya vive en una situación muy difícil, precaria, pero es una víctima de la represión de los gobiernos conservadores. él tenía un programa en la mañana en la ciudad, muy importante, era el más escuchado en la ciudad, y hablaba de que estaba saturado el periférico, y empezó a hablar del segundo piso y demás, entonces llego a la jefatura de gobierno e invité a la comunidad judía a una cena aquí en el antiguo ayuntamiento, está la sede del gobierno de la ciudad, al final Isaac Saba y a otros miembros, ya estaba el ingeniero Cerur, también ya falleció, entonces estábamos en la mesa y me dice el ingeniero Cerur, nosotros tenemos el proyecto de construcción del segundo piso, del periférico, y me interesó muchísimo, este, o hicimos el proyecto, le digo, tiene por ahí este, el expediente, sí, ya me contó de que Emilio Azcárraga, papá, también finado, les había pedido a los ingenieros encabezados por él, que hicieran un proyecto con ese propósito, claro, para que se cobrara, pero hicieron el proyecto, se lo presentaron a Salinas y este, no transitó, no se aprobó, y se enojó mucho Emilio Azcárraga y les dijo ya, guarden eso por ahí, entonces, pasa el tiempo y en esa cena me habla del asunto y le digo, vamos a buscar los papeles, ya se metió él a buscarlos y aparecieron los papeles y ahí formamos un grupo y de ahí salió lo de los segundos pisos, ingeniero Ceruz que en paz descanse y este como estructurista del ingeniero José María Rehobo que es de lo mejor que hay en la ingeniería, sobre todo como estructurista entonces los dos nos ayudaron a afinar el proyecto y así fueron los segundos pisos, claro, no de paga porque originalmente era una concesión no de paga pero ya después ya se volvieron, bueno, primero nos criticaron y luego nos copiaron y algo así vamos a hacer ojalá y encontremos los documentos puede ser porque sí recuerdo que llegaron hasta firmar públicamente el convenio por eso se molestaron mucho en China porque se les dijo que se firmó el convenio y creo que a los 15 días pues me imagino que han deben de haber hablado ¿no? que no les gustaba el proyecto y entonces se echaron para atrás entonces les molestó mucho a los del gobierno de China en ese entonces entonces vamos a ver si podemos hacer algo con el tren a Querétaro ok muchas gracias nada más dándole seguimiento algunas denuncias que le he realizado se acuerda que comentó que Lázaro Cárdenas iba a darle seguimiento al tema de la venta de citas en la embajada de México en Cuba ojalá que hubiera no sé si hay algo respecto los va a recibir Lázaro ah ok para ah si porque si es un tema si ok perfecto hay otros temas que ya voy a tratar ya con Jesús